¿Tú eres el autobot llamado K? ¿Quieres jefe de seguridad de Cybertron? No, mi nombre es Ruperto y soy jefe de lavaplatos de Cybertron. Cero por ciento de probabilidades de veracidad, identificación positiva. ¿Qué tan efectivo es el sistema defensivo de Cybertron? Casi nulo después de la última guerra. Tres niños y un perro pueden conquistarlo. Cuatro por ciento de probabilidades de veracidad, defensas a nivel máximo, asalto no viable. ¿Cuáles son los puntos débiles de su sistema defensivo? Ustedes conocen todas las respuestas. ¿Para qué preguntan? La respuesta implica que Cybertron no es vulnerable a un ataque convencional, pero está preocupado por la seguridad.